Hola, mi nombre es Francisco Gallego y quiero darles la bienvenida al curso de narrativa creativa. La narración es uno de los procesos comunicativos más importantes del ser humano, también es una forma de expresarnos culturalmente y también artísticamente. Las herramientas que vamos a encontrar en este curso nos van a servir para proyectos literarios, para proyectos audiovisuales como cine o televisión y también para proyectos gráficos narrativos como el cómic. El curso está conformado por tres módulos. En el primero nos centraremos en la historia de la narración. El segundo módulo se enfocará en el análisis narrativo a partir de los elementos de la narración. En el módulo 3 empezaremos a diseñar los personajes, construiremos el universo y las reglas que rigen ese universo. Saber contar historias es una competencia tanto profesional como creativa. Inscríbanse a hacer el curso y contemos juntos una historia.